Si hay algo que destaca por encima de todas las cosas en la personalidad de Daniel, es su humanidad. Sin duda la devoción que le inculcó su abuelo Francisco a la hermandad de la columna, ha influido firmemente en su vida y predisposición para con los demás. Desde hace 27 años forma parte activa de dicha hermandad, bien sea como Nazareno o Costalero de Lecristo, siempre estuvo ligado a ella y siempre como diputado de caridad. Su forma de ser y responsabilidad le han convertido en una persona entregada a los más necesitados, a las personas que pasan verdaderos problemas para poder vivir, comer o cubrir sus necesidades más perentorias. Además participa en otras hermandades más como Costalero, Veracruz de Sevilla y Boyullos en Santo Entierro, que anteriormente la Virgen del Pasmo y la Victoria, de la Madrugá y el Cautivo respectivamente, y la Virgen de Fátima, de la que es costalero desde hace muchos años. Todo un capillita. Su otro abuelo Manuel Hostos le inculcó también la devoción de nuestra patrona a la Virgen de las Mercedes y es amor por viajar y conocer lugares lejanos. Esa es su otra gran pasión, viajar, conocer otras culturas y aprender de todas ellas. Son muchos los lugares que ha visitado. Siendo su lugar favorito Roma, nunca se cansa de visitarla y siempre le sorprende. Además, ha visitado casi toda Italia, Portugal, Francia, Grecia, Croacia, República Checa, San Marino, China y el Tíbet, siendo este último lugar el más mágico que ha visitado. Tenerostos Raposo es licenciado en Filología Hispánica y ejerce como profesor de Lengua Castellana y Literatura, trabajando actualmente en el IES Doñana Balmonte desde 2011 y tras viajar como interino por casi toda Andalucía. Es un chico alegre, cariñoso, deportista, muy familiar y muy amigo de sus muchos amigos, de lo que presume tanto de su ciudad como de los lugares en los que ha vivido como fue en Girola, Villacarrillo, Córdoba. Es aficionado y socio del Sevilla Fútbol Club desde pequeño y siente una gran devoción por la Virgen del Rocío, inculcada gracias a las raíces almonteñas de su abuela Juanita y su bisabuela Rafaela. ¡Gracias!